Pero mire como esa cosa, está con mi cara arriba y ese barco no va a lo que se siente. Ay, mami, sopa... Y, mami, ya no bajó el otro día, yo lo volví a subir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo peluches. ¿Por qué? Porque son malos y el diablo. Baby, ¿por qué estamos rompiendo los peluches? Estamos rompiendo los peluches porque una hermana tuvo una revelación acerca de eso a través de un sueño que fue real, que Dios le mostró para que se deshiciera ese montón de peluches porque en un sueño se le manifestó un peluche de eso, la tenía por el pelo, la estaba ahogándole y a través de eso, pues, escuchó también la voz de Dios que esos muñecos no eran... no son bendición tenerlos, sino que malos espíritus, demonios, se manifiestan en los muñecos. Sí, se vio como un demonio entró en uno de esos muñecos y yo veía como el muñeco se movía y como el espíritu se estaba acomodando dentro del muñeco y ese muñeco me agarró por el pelo y yo quería gritar y no podía y me paralizó, no podía moverme tampoco. Entonces a través de eso el Señor me mostró, pues, que estos muñecos son como un canal que los demonios usan y se manifiestan a través de ellos. Que la palabra del Señor dice, no te harás imagen que esté en el cielo ni en la tierra. Primero dice, no te harás imagen y luego dice, no las adorarás, no las podemos tener. Entonces, estamos obedeciendo al Señor. La intención era, pues, venderlos porque son muñecos que son caros, pero el Señor también habló y nos dio el entendimiento que eso nos hacía hipócritas, que teníamos que deshacernos de ellos. Y, pues, la hermana, a través de esa experiencia, pues, ella tenía, estaba esclavizada, o mejor dicho, amaba tanto esos muñecos que no se quería deshacer de ellos, que los tenía guardados por mucho tiempo, una gran colección de muñecos. Y, pues, hasta que Dios tuvo misericordia y le mostró de esa forma, ahora no le interesa eso. Y la palabra de Dios dice, pues, que nosotros a quien debemos de amar es a Dios sobre todas las cosas y obedecerle. Si le obedecemos a Él, pues, entonces vamos a tener la bendición de Dios. Y en la obediencia está la prueba de amar a Dios, en obedecerle. Y la verdad que algunas personas van a decir, pero esta gente está loca, lo que está haciendo está loca. Pero yo le voy a decir que más loco está el que gasta dinero en esto, porque esto, ¿en qué le ayuda a las personas? ¿Qué le beneficia tener una colección de muñecos? Solo en gastar el dinero, pero hay otras cosas que sí benefician. Imagínense este dinero, poder ayudar a los pobres, qué bendición. Poder ayudar a los niños necesitados. Amén. Dios los bendiga. Hay que romperlo. Tira la cara de él. Tira la cara de él. Tira la cara de él. Así los gifs también en los whatsapp, en el teléfono también, eso es malo. Porque antes de que caiga un gif, ahí te sale una imagen de los aliens ahí. Pero es que estos no son aquí. Y cuando lo hable ahí, ahí cae en la trampa del enemigo. ¿El gif? Sí, el gif. El gif, el gif es malo. Usted sabe cuál es el gif, ¿verdad? El gif es una imagen que se mueve. Dios le bendiga, hermana. El gif es una imagen. Dios le bendiga a mí. Te voy a enseñar el gif.